Hola, soy Roberto Castón, director de la película Los tontos y los estúpidos. Me ha salido así algo parecido a una deconstrucción fílmica y creo que puede ser muy interesante para vosotros verla porque, bueno, se ve las diferentes fases de la producción de la película y diferentes ángulos de cómo puede ser tratada una secuencia, una escena, un plano, etc. Yo os invito a creer.